El tiempo danza en la madrugada y no puedes dormir si están todas las luces apagadas. Ya se fue el tren y esta calle nunca más será igual, aprendiste a tener miedo pero hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo. No hay nada que perder cuando ya nada queda en el vaso y no puedes saber que fuerte es el poder de un abrazo. Ya se fue el tren y esta calle nunca más será igual, aprendiste a tener miedo. Pero hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo. Pero hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo. Yo lo sé, que nadie te dijo para qué todos están aquí. Yo sé, la soledad te da un cierto confort, no te deja mirar. Eterna soledad, eterna soledad, sé que la gente busca tu consejo. Hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo. Pero hay que correr el riesgo. De levantarse y seguir cayendo.